Moscatel Al campo niña no vayas sola Que el viento aceche a tu delanta Y está mal visto que una amapola Antes de noche es por el parral Moscatel y caramelitos De azúcar, canela y miel Del mundo los más bonitos Son tus ojitos de moscatel Tus ojitos, tus ojitos Tus ojitos de moscatel Diego pasó por la viña Y al mirar a moscatel Enloqueció con la niña Y también ella con él Moscatel Verde aceituna tienes la piel Moscatel Sonrisa alegre de cascabel Venga a la playa de Chipiona Blanca más blanca que un paloma Tengo una casa pa' tu persona Y una corona blanca de sal Moscatel, caramelitos De azúcar, canela y miel Tus ojitos, niña bonita Son dos uvitas de moscatel Dos uvitas, dos uvitas Dos uvitas de moscatel Venga a la playa de Chipiona Blanca más blanca que un paloma Tengo una casa pa' tu persona Y una corona blanca de sal Moscatel, caramelitos De azúcar, canela y miel Tus ojos, niña bonita Son dos uvitas de moscatel Dos uvitas, dos uvitas Dos uvitas de moscatel Dos uvitas, dos uvitas Dos uvitas de moscatel Dos uvitas, dos uvitas Dos uvitas de moscatel ¡Gracias!